Este miércoles un comité de maestros de Cancún acudieron a la capital del estado para acordar beneficios con las autoridades en educación, lo cual repercutió que la mayoría de las escuelas públicas de nivel básico en la entidad terminaran sus clases y retiraran a los alumnos desde las 9 de la mañana. Sin embargo, para los próximos dos días se suspenderán actividades hasta que no se perciba ninguna solución a favor de la educación, así lo dio a conocer el director de la escuela primaria Alfredo B. Bonfil, Agustín Hernández. A través del representante sindical y del secretario general de esta zona, es de que el día de mañana, jueves y viernes, la suspensión es total. El lunes nosotros estamos citando al padre a que venga ya la escuela, esperemos que ya esto se solucione en estos dos días. Asimismo, recordó que después de tres semanas de clases correspondientes al ciclo escolar 2008-2009, las autoridades en educación ni siquiera han acudido a los colegios para levantar un reporte de las necesidades, como se acostuma a cada inicio de curso escolar, esto uno de los tantos motivos del paro por los profesores. El día de hoy ya llevamos la tercera semana de labores, no se ha acercado ninguna autoridad a ni siquiera hacer un levantamiento de las necesidades de la escuela. Ya para concluir, por otra parte, el profesor comentó que citó a los padres de familia para el próximo lunes, con el fin de acordar los arreos que llegaron los maestros para el bien de los alumnos. Con imágenes de Román Ayala, Serrano informó para la Notivisión Alejandro Paredes Borges.